Hola, bienvenidos una vez más. En esta ocasión voy a dejar de lado un poco la teoría que hemos estado viendo sobre este microprocesador. Lo que vamos a hacer es crear el primer proyecto por medio del IDE Code Composer Studio, que es el que vamos a estar utilizando para poder programar aplicaciones en este microprocesador. Este IDE, algunos de ustedes ya lo conocen, si han visto los videos del MSP430, que he subido. Y si no, pues vamos a dar una pequeña explicación muy básica de cómo crear el primer proyecto desde cero de este microprocesador. Entonces voy a ir a lo que será mi escritorio y voy a abrir el IDE. ¿De acuerdo? Muy bien, en esta ocasión este IDE, pues si alguien no sabe, es totalmente gratuito, es de Texas Instruments, no está limitado a nada y aparte tiene algunos otros recursos que nos ayudan a hacer una depuración más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, la versión actual es 9.3.0, es la versión más reciente de este IDE. La ventana principal, o la primera ventana que va a lanzar, es esta que está viendo en pantalla, donde nosotros podemos indicar en dónde queremos trabajar, en nuestra carpeta de trabajo, donde vamos a estar guardando todos los proyectos o los proyectos que vayamos creando. Si nosotros ocupamos trabajar en varias carpetas, entonces hay que deseleccionar esta casilla. Si seleccionamos esta casilla, lo que hará es que cada vez que inicie Code Composer Studio, directamente va a ir a, o va a abrir la carpeta que está aquí por default. ¿De acuerdo? Entonces hay que deseleccionarla para nosotros poder elegir libremente cuál carpeta queremos trabajar. ¿De acuerdo? Aquí también en esta pestaña nos indica las carpetas que hemos estado trabajando recientemente y si no aparece aquí o queremos cambiar de carpeta, simplemente mandamos a Browse y elegimos la carpeta que más nos convenga. ¿Ok? En este caso yo ya lo creé, M4C123, te pongo Launch. ¿Ok? Bien, aquí está la pestaña inicial de nuestro software. Aquí en App Center, si lo cierran y no saben cómo abrirlo, simplemente en Help, hay una pestaña llamada CSS App Center. ¿Ok? Aquí hay unos software que no están enviados en Code Composer Studio, como estos. De aquí lo único que tienen que saber es que TibaWare es el software que nosotros podemos utilizar para nosotros hacer un desarrollo mucho más rápido para nuestra familia TibaC. ¿De acuerdo? O sea, para toda la familia de ARM, tienen algunos software, algunos ejemplos y algunas librerías ya hechas, unas librerías de abstracción de hardware, que nosotros podemos utilizar para que el diseño o el desarrollo de nuestras aplicaciones sea muchísimo más rápidas. ¿Ok? DSP BIOS y SIS BIOS es el sistema operativo de Texas Instruments. Y bueno, y el CSS Uniflash es para si nosotros queremos programar la Flash independientemente de Code Composer Studio, podemos instalar esta herramienta y podemos descargar información a nuestra memoria Flash. o en caso de que se briquee por alguna situación nuestro microcontrolador, podemos hacer uso de esta herramienta para recuperarla. ¿Ok? Aquí lo que tienen que tener ustedes seguro es tener un compilador de ARM. En este caso está el TI ARM Compiler, que es el compilador creado por Texas Instruments, específicamente para sus microcontroladores con arquitectura ARM. Debe estar actualizado a la última revisión o a la última versión. Si no la tienen, por favor actualícenla. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo crear nuestro primer proyecto. Nuestro primer proyecto, como siempre, vamos a la pestaña Project y aquí vamos a crear un nuevo proyecto de Code Composer Studio Project. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos va a dar a arrojar esta ventana que ven ustedes en pantalla y aquí vamos a elegir el micro que nosotros queremos programar. ¿Ok? Si no conocen el nombre completo, les voy a mostrar las posibilidades de microcontroladores que cuenta este software o que tienen instalados ustedes. En este caso es TM4C123. ¿Qué no? ¿Ok? En este caso es el GH6PM. Si tuvieran otro micro, lo pueden elegir sin ningún problema. Yo lo elijo y su conexión. ¿Ok? Si ustedes están utilizando la Launchpad que hemos estado viendo en nuestros videos, la conexión es la siguiente. Es de Stellaris InCircuit Debug Interface. ¿Ok? Es Stellaris InCircuit. Ese es el depurador que tiene incorporado el Launchpad. ¿De acuerdo? Si ustedes tuvieran un depurador externo como J-Link o algún otro como uno propio de Texas, pues simplemente lo eligen. ¿De acuerdo? En este caso nosotros es Stellaris InCircuit Debug Interface. ¿Bien? El nombre del proyecto, en este caso yo le voy a poner el nombre que ustedes gusten. TM4C123. Hello World. ¿Ok? Que sería nuestro primer proyecto. ¿De acuerdo? Bien. La versión del compilador, obviamente hay que elegir la más reciente. Si tienen el GNU y quieren ustedes utilizar el GNU, también lo pueden utilizar sin ningún problema. En este caso yo voy a elegir la más reciente que es la 19.60sts. ¿Ok? Muy bien. Si no apareciera aquí su compilador y ustedes quieren utilizar uno u otro porque saben trabajar con ese, simplemente ponen mode y lo tienen que agregar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces pueden cancelar. Y simplemente aquí usan, si quieren guardarlo en una localidad diferente a su workspace que eligieron por default, pues simplemente lo eligen. En este caso yo lo quiero guardar en el workspace que yo elegí al momento que, cuando cargué el Code Composer, entonces simplemente habilito la casilla. ¿Ok? Muy bien. En el toolchain, pues simplemente nos dice qué tipo de salidas nos va a entregar cuando nosotros compilemos o construyamos el proyecto. Existen ese tipo de situaciones. Nosotros vamos a obtener un ejecutable para poderlo cargar al sistema. El output format, bueno, TKC Instrument tiene dos tipos de formato, el COF y el ELF. ¿Ok? El COF ya no se utiliza y esto más que nada es para el archivo de linkeo de la memoria. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a utilizar el EAV o ELF. ¿De acuerdo? Y bueno, el Endian Lens, Endian es de nuestro microcontrolador. Este micro en su hoja de datos nos indica que siempre va a utilizar el RedEndian. Entonces simplemente le ponemos aquí el RedEndian. No podemos utilizar el uno de los otros porque, quién sabe cómo funcione, incluso no lo podemos dañar o, bueno, simplemente no va a poder ejecutar el código que nosotros vamos a ingresar. ¿De acuerdo? Muy bien. Si aquí queremos algún comando de linkeo en específico, pues lo podemos indicar. ¿De acuerdo? Esto simplemente, si nosotros no lo tenemos en el proyecto, pues lo manda a llamar. ¿Ok? Entonces, en Toolchain sería todo. Y el proyecto como tal, nosotros tenemos varias modalidades. Sysbios, que es el sistema operativo de Texas Instruments. Lo podemos elegir. En este caso no lo vamos a elegir. Podemos elegir un ejemplo básico de este micro. Tampoco lo vamos a elegir. Lo que vamos a elegir simplemente es un proyecto vacío con un main C. ¿Ok? Entonces vamos a programar con C embebido. ¿Bien? Y es todo lo que nosotros necesitamos. Al finalizar vamos a poner el finish. Y va a crear una nueva carpeta en su lado izquierdo. ¿Ok? ¿Qué va a contener esta carpeta? Pues realmente solamente va a contener tres archivos principales. El main.c, que va a estar simplemente con su función main, que es a donde va a saltar al momento que haga su bootloader, que inicie el programa. Si va a tener un punto C, este punto C lo que nos va a indicar es hacia donde va a saltar cuando inicialice todo, después de su vector de reset. Y va a crear algunas funciones, unas manejadoras de interrupción por default. ¿De acuerdo? Bien, incluye la famosa stdin para nosotros tener un estándar del tipo de variable. Y nosotros nos está confundiendo sobre un int, si es 16 bits, 32 bits, etc. Entonces vamos a siempre utilizar lo que sería el stdin. ¿Bien? Entonces, ¿aquí qué pasa? Bien, aquí lo que hacemos es que vamos a poner el siguiente vector en lo que sería la sección de vectores. ¿Ok? Esa sección de vectores nosotros la podemos modificar en lo que sería en su archivo de linkeo. Pero aquí simplemente le indicamos hacia donde va a saltar cada vez que nosotros, o cada vez que se detecte una interrupción o una excepción del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, el primer vector, la primera posición, en la posición cero, siempre va a ser el stack pointer. ¿Bien? Entonces aquí por eso tenemos el stack pointer. Después vamos al siguiente punto del vector, SRZ, o sea en la dirección 4. Y de ahí en fuera, pues vienen los demás interrupciones del sistema. Tanto sus interrupciones o excepciones, que no lo hemos visto hasta el momento, como las interrupciones tal cual de nuestro sistema o de nuestros periféricos. ¿Ok? Muy bien, por default vienen algunas cosas que nosotros podemos modificar. El microcontrolador al inicio, cuando detecta un reset, ya sea por BOR, por POR o un software reset, siempre va a ingresar al vector de interrupción de reset. ¿De acuerdo? Entonces, en su vector de interrupción de reset, lo único que vamos a hacer es que vamos a llamar lo que sería el CINT00. Vamos a saltar hacia esta dirección. Y esta dirección es el main.c, que está definido en este punto. ¿Ok? Este se conoce como el main.c, que es este... Bueno, realmente esta función contiene más cosas, pero al finalizar, lo único que nos interesa hasta este punto es que nos va a mandar a lo que sería el main.c. ¿De acuerdo? Si tenemos posibilidad, vamos a ver qué hace en el bootloader después. Pero, lo interesante, lo que tienen que saber es que esta función, lo principal que contiene, es que nos manda al main.c. Entonces, en el reset, siempre lo que vamos a hacer es mandar a llamar a esta función, que es externa, que está en medida. Después lo vamos a ver qué es todo lo que hace. Pero, al finalizar toda esa secuencia inicial, nos va a mandar al main.c. Y después, también declara algunas otras funciones, que son las que van a manejar las vectores de interrupción. ¿Ok? La interrupción no anascarable, el foul reset o el hardfoul, excepción de hardfoul, que va a caer aquí todas las excepciones que no estén inicializadas o no estén habilitadas. Y aquí van a caer todas las interrupciones que se habiliten, si no se cambia el nombre en este vector. ¿Ok? Muy bien. Esto, a lo mejor, ahorita no queda tan claro, pero vamos a ver poco a poco, cuando utilizamos interrupciones, que vamos a estar cambiando el nombre de estos manejadores al manejador que va a utilizar nuestra interrupción. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente archivo es el .cmd. A lo mejor ustedes ya conocen este archivo. Este archivo es el archivo de linkeo que utiliza Texas Instrument, con extensión .cmd. Y lo que hace es simplemente indicarnos dónde va a guardar cada uno de los datos que nosotros vamos a escribir en código. ¿De acuerdo? Aquí simplemente nos indica que el vector de interrupciones, el int vec, que lo vimos en este archivo de startup, aquí está, va a estar en la dirección cero. Esto es porque en la dirección cero inicia lo que sería todo lo que es el vector de interrupción inicialmente. ¿Ok? Después de esto, nos indica que el punto text, que es el código, se va a guardar en la flash, que aquí está mencionada. Las constantes se van a guardar en la flash. Algunos parámetros de inicialización, sayInit, payInit y el initArray van a estar en flash. ¿Ok? ¿Y qué va a estar en RAM? Bueno, la vtable, el data, el vss, el sysmem y el stack. Ok, el stack, pues es el stack pointer, es el stack que nosotros utilizamos. El sysmem es toda la memoria dinámica que vamos a utilizar. Vss y data son los datos inicializados y los no inicializados. Y vtable es donde va a inicializar la RAM. ¿Ok? Si nosotros queremos mover el vector de interrupciones, podemos mandarlo a esta posición. ¿De acuerdo? Bien, y el stack top, pues es donde inicia el stack, más 512. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en este caso sería todo lo que contiene el archivo de linkeo, donde vamos a estar guardando los puntos. En este punto nosotros podemos crear nuevas secciones si queremos crear o guardar alguna variable en un punto específico. Si queremos guardar código en un punto específico, nosotros podemos crear secciones o modificar estas secciones para guardarlos en diferentes puntos. Cuando veamos lo que sería el DMA, vamos a crear una nueva sección de memoria llamado DMA, donde vamos a guardar algunos atributos del DMA. Eso lo veremos después, pero hasta el momento quedaría tal cual así nuestro archivo de linkeo. ¿De acuerdo? Entonces en el main.c realmente no hay nada más, no tenemos nada, ahorita no estamos vinculando ningún periférico, ni nada por el estilo. Pero hay algo interesante, hay una carpeta llamada include. ¿Ok? En esta carpeta llamada include va a incluir todo lo referente a nuestro proyecto Hello World. Entonces todo lo que está a nivel de Hello World lo va a poder incluir, lo va a poder linkear. ¿Ok? Va a poder saber dónde estamos, de dónde lo está obteniendo. ¿De acuerdo? Aparte, este compilador tiene algunas headers que nosotros podemos utilizar o podemos hacer uso de estas librerías para facilitarnos algo de codificación. ¿De acuerdo? Estas librerías son las que ustedes han conocido siempre o que muchas veces lo ven en cualquier sistema de programación en C. Como el stdio, stdin, stdlib, string, float. Entonces todas estas librerías estándar de C las van a poder encontrar aquí y ya las linkea automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces existen algunos otros. No vamos a ver todos. En este punto no existe algo que nos interese hasta el momento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo agregar nuevas carpetas en el include. ¿De acuerdo? Digamos que nosotros queremos crear una nueva carpeta. Vamos a crear algo que se llame un nuevo folder llamado driver-header. Entonces aquí en esta carpeta vamos a crear todos los drivers que vamos a utilizar. Y te vamos a crear lo que se llaman drivers-source. ¿Bien? Yo ya creé o yo ya puse dos carpetas. Driver-headers y driver-source. Si yo aquí creo algún archivo header o un archivo fuente, no lo va a detectar. No va a poder linkearlos. ¿Por qué? Porque no están en el scope de los includes. ¿Cómo yo los agrego? Pues simplemente en el proyecto clic derecho en propiedades vamos a ver varias secciones. Bien, aquí hay una sección en Viewed, en ARM Compiler, Include Options, donde vamos a incluir las carpetas de nuestro sistema. ¿De acuerdo? Entonces vamos aquí a agregarlo y vamos a buscarlos. ¿Ok? Nos vamos a ponerle mejor en Workspace. Aquí vamos a ponerle Hello World, driver-header. ¿Ok? Entonces aquí lo único que nos indica que en el Workspace el local es una variable de entorno. Entonces esto, si copiamos y pegamos el proyecto, simplemente no va a funcionar siempre porque es una variable de entorno. Entonces siempre va a detectar que es este Workspace que estamos trabajando y el nombre del proyecto actual. ¿Ok? Y simplemente vamos a incluir la carpeta llamada driver-header. ¿Ok? Aquí le ponemos OK. Y le ponemos a aplicar. Muy bien, ¿qué va a pasar? Y aquí en la carpeta Includes va a agregar lo que sería el driver-header. Entonces ya en esta ocasión ya el sistema, el proyecto va a poder linkear lo que contenga driver-header. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos al main.c. Y aquí vamos a crear un nuevo driver para que vean cómo lo puede linkear. De hecho, vamos a quitar el linkeo para que vean que va a haber un problema. Vamos a quitar aquí el linkeo. Vamos a quitar solamente uno. Creo que se borraron todos. Entonces este, vamos a ver si se puede borrar por uno. Bien. Aquí está borrando totalmente todos los Includes. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. OK. Bien. Parece que aquí tiene un bug este, esta versión para Linux. Donde si yo borro algún header, borra todos los Includes. Y eso no lo quiero. Entonces vamos a poner Apply. OK. Bien. Entonces este, ya no tiene ningún Includes más que Debut. No sé por qué se agregó el de Debut. OK. Perfecto. Entonces ahorita ya está incluyendo la carpeta Drivers Header. Entonces yo voy a crear aquí un header llamado Exemplo.h. Simplemente va a ser un ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí vamos a crear una definición. Vamos a crear, a lo mejor, bueno, vamos a crear más bien una función, ¿no? Un void, este, exam, por ejemplo. Va a regresar nada y, este, doom, ¿no? Perfecto. Y, ¿qué va a ser esta función? Vamos a crear una fuente, un source. Vamos a poner un example, ejemplo, ejemplo.c. Muy bien. Y aquí vamos a crear lo que sería nuestra función doom. Y vamos a incluir nuestro ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. En nuestra carpeta doing vamos a crear un int, i igual a cero. Y vamos a hacer un for de i igual a cero a i menor a mi. Y vamos a ponerle i más, más. Como si fuera un pequeño retardo. Entonces, en este caso, ya creé la función. Voy a mi main. ¿Y qué voy a agregar? Pues voy a agregar mi archivo example. ¿Ok? Muy bien. Y simplemente voy a mandar llamar la función. Que he creado ahí mismo. Muy bien. Vamos a ver si lo puede compilar. Ok. Aquí ya nos indicó que hay tres errores. Donde no puede abrir la carpeta, bueno, la fuente example.h. Porque no la encuentra. Esto es porque en los includes no puede ver la carpeta driver. Entonces, vamos a agregar la carpeta driver. Propiedades. Agrego este en mi workspace. Hello world. Y driver header. Ok. Le pongo ok. Aplico. Y cierro. Entonces, ya aquí ya tengo mi driver header. Entonces, voy a volver a compilar. Y en esta ocasión, sí debe de encontrar la carpeta. Bueno, la fuente. Vamos a compilar. Bien. Entonces, ya en este punto ya compiló correctamente. Ya no hay errores de compilación. Ya encontró todas las referencias necesarias. Entonces, así vamos a estar incluyendo las nuevas carpetas que vayamos creando. En nuestro sistema. Les vuelvo a repetir cómo es. Clic derecho. Propiedades. Viewed. RM Compiler. Y aquí hay include options. Ok. Muy bien. Entonces, con este punto ya hemos creado nuestro primer programa. Otro punto interesante es que nosotros vamos a agregar o vamos a estar trabajando con algunas cosas intrínsecas de nuestro sistema, de nuestro microcontrolador. No sé si recuerden en los videos anteriores. Yo siempre les he dicho que los micros a veces incorporan funcionalidades que en C no están incorporadas. Ok. Esto se les conoce como intrínsecs. Son cosas propias del micro que no puede transferirse a C. Entonces, hay que crear algunas interfaces o algunas funciones para poder nosotros utilizarlas de una forma más directa. Sin necesidad de utilizar ensamblador tal cual. Entonces, para eso vamos a agregar una nueva carpeta. Sí. Una nueva carpeta con algunas funciones intrínsecas. Esto se le llama o está contenido en una carpeta llamada CMSIS. CMSIS. Ok. A lo mejor, algunos de ustedes que han trabajado con RM lo han escuchado. Entonces, igual en include options vamos a agregar una nueva carpeta. Aquí sí vamos a ir a browse. Nos vamos a ir a lo que sería donde tengamos nosotros nuestro Code Composer Studio. Ok. Aquí en Code Composer Studio 930 es la versión que yo tengo. Aquí en CSS. Y aquí, por aquí vamos a buscar algo que se llama CMSIS. Ok. Vamos a ver dónde está. Aquí en CSS yo bajo base. Y vamos a buscar ARM. Vamos a buscar include. Y vamos a ver si aquí está. Bueno, aquí no está. Entonces, vamos a regresarnos. A ver si en Tiva tampoco está. Vamos a ver si por aquí vemos. Lo que necesitamos nosotros. Lo que necesitamos nosotros. Bien. Vamos a ver si. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Creo que no se vea ese país. Común. Tampoco está aquí. Híjole. ¿Dónde estará eso? Eso es muy importante porque ahí vienen las cosas necesarias de ARM. Include. No, aquí no está. Aquí son los Startup y los MDs. O sea, los archivos de linkeo. Lo cual, ahorita no me interesan. Vamos a ver si en Tiva no estaban. Tampoco. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán estas cosas? Utilis. No. Vamos a abrir un proyecto anterior para ver en dónde está esa carpeta. Vamos a ver. Está en lo que sería Base, ARM, Include. Sí, ahí está. Ah, es que hay una carpeta adentro de lo que sería ARM. Ok. Entonces, propiedades. Vamos a agregar. Browse. Entonces, en la carpeta de Code Composer. En CSS. CSS Base. ARM. Include. Y aquí había una carpetita. De CMS. Aquí está. CMSis. CMSis. Ok. Aquí nos agrega cuatro headers. Y vamos a ponerle OK. OK. Y a aplicar. Entonces, aquí ya nos agregó una nueva carpeta. CMSis. Y aquí lo que nosotros obtenemos, pues, son las cosas intrínsecas de nuestro microcontrolador. Como la instrucción NOV. La instrucción WFI. De WAV for Introduce. WAV for Event. DSV, que es el de sincronización. ISV, que es el de sincronización también. Viene la rotación. Y aparte, algunas funciones de DSPs que vienen incorporadas en este Cortex-M4. Entonces, aquí viene eso, ¿no? CMSis CSS.h. En el CMSis Compiler simplemente vienen algunas definiciones para nosotros aligerar o disminuir algunos alineamientos como static inline, algunos atributos, etc. Aquí nos lo redefine. En CMSis, guión bajo GCC, de igual forma, redefine algunas cosas. Y aparte, aquí podemos utilizar directamente algunas funciones para habilitar interrupciones, para cambiar el puntero de nuestro main stack, de nuestro process stack, o algunos otros registros internos de nuestro microcontrolador. Entonces, aquí habilitamos interrupciones, deshabilitamos interrupciones, obtenemos el valor de nuestro registro de control, que es muy importante. Obtenemos nuestro registro de estado, el APSR, el XPSR, el completo, el process stack pointer, el get main stack pointer, también el set main stack pointer, y así, ¿no? Entonces, aquí nos ayuda bastante para estas cosas que son utilizadas de forma más a bajo nivel, nos lo permite manipular fácilmente. En core CM4, simplemente vienen algunas definiciones de algunos periféricos incorporados, ¿ok? En este caso, los periféricos que tiene el core de este núcleo, de este cortex CM4, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esto sería todo por el momento. En este video sería todo, esta explicación de lo que sería nuestro inicio del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen alguna duda, no olviden en contactarme, y nos estamos viendo a la siguiente.